Al menos 46 personas fueron encontradas sin vida dentro de un camión frigorífico y otras 16 fueron trasladadas a hospitales, en lo que se sospecha es un caso de abandono de migrantes tras cruzar a Estados Unidos. El camión se encontraba estacionado en una carretera secundaria a las afueras de San Antonio, en la frontera de Texas con México. Los sobrevivientes estaban deshidratados y sofocados. De los 16 atendidos en centros médicos, 4 son menores. Las autoridades aún no han confirmado las nacionalidades de las víctimas, pero sí que se trata de migrantes y han vinculado la tragedia al tráfico de personas. Tres personas por el momento fueron detenidas. Tras dos semanas de protestas, este lunes el gobierno de Ecuador y el movimiento indígena iniciaron el diálogo. La reunión se prolongó por casi siete horas y concluyó con algunos nuevos ofrecimientos del gobierno que no acabaron de contentar al movimiento indígena, por lo que este martes continuarán las conversaciones. Las autoridades indígenas destacaron que el presidente Guillermo Lazo había declarado previamente una reducción al precio de los combustibles, demostrando su disposición al diálogo. Las tropas rusas atacaron este lunes por la tarde con al menos dos misiles, un centro comercial de Kremenchuk en la región de Poltava, con más de mil personas dentro, según las autoridades ucranianas. Al menos 18 personas murieron en el ataque y unas 60 resultaron heridas, pero se espera que el número de víctimas continúe aumentando. El presidente Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de perpetrar un acto terrorista descarado. El mandatario ucraniano instó a los líderes del G7 a hacer todo lo posible para poner fin a la guerra en su país antes de finales de año. Mientras el ejército ruso centra ahora todos sus esfuerzos en el asedio del último bastión ucraniano en la región de Lugansk, Lysychansk, mientras implica cada vez más en la campaña militar a Bielorrusia, según denunció el presidente ucraniano.